Bueno señores, rápidamente, ¿cómo se está pagando la jornada 9 del fútbol mexicano dentro de la plataforma de PronoSports? ¿Y cuáles son sus códigos? Código 61, tengo Rayos enfrentando Toluca, el favorito es el equipo local, se está pagando 1.85. Código 66, tengo Juárez enfrentando León. De aumento León parte favorito, se está pagando en un momio de 1.86. Código 241, tengo Querétaro enfrentando a los Negros, ligeramente favorito, el equipo de visitantes se está pagando en 2.20. 2.45, la victoria de Querétaro. Código 262, tengo Monterrey enfrentando América, el local parte favorito, se está pagando en 1.90. Código 265, tengo Cruz Azul enfrentando Puebla, el local parte favorito, se está pagando en un momio de 1.60. Código 266, tengo Chivas enfrentando a Santa Laguna, el local parte favorito, se está pagando en un momio de 1.85. Código 365, tengo Pumas enfrentando a Massa con NFC, el local parte favorito, se está pagando en un momio de 1.50. Código 430, tengo Pachuca enfrentando a los Tigres, se está pagando en un momio de 2.10. Código 443, tengo Tijuana enfrentando a San Luis, se está pagando en un momio de 1.75. Estos códigos, este pantallazo como tal, lo estoy dejando en la descripción para que Medio Mundo lo pueda estar descargando sin ningún problema y traerlos a la mano para llegar solamente con su concesionario y jugar lo que ustedes crean bastante bueno para ustedes. Cuídense mucho, pasen bastante bien. Hasta luego.